Estas imágenes fueron registradas durante la madrugada de domingo 4 de agosto de 2024. Se trata de la congresista Patricia Chirinos de Avanza País en compañía del congresista Luis Aragón de Acción Popular. Sabemos perfectamente el rechazo mayoritario hacia este congreso, así que no es de sorprenderse la reacción de las personas que se encontraban en este conocido bar la noche de Barranco. De verdad las imágenes han sido captadas desde distintos ángulos, le lanzan un vaso al congresista Luis Aragón y posteriormente la gente procede a gritar en coro expulsando a la congresista Patricia Chirinos. ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! Se escuchan frases como fuera, corrupta, asesina, rata, entre otros. La congresista procede a levantarse y la situación escaló al punto de que la misma seguridad del local tuvo que acercarse para resguardarlos y conducirlos hacia la salida. También la congresista les levanta el dedo medio a todos ellos y les habría gritado imbéciles. ¡Mierda, Mierda! ¡Vamos! 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 Por supuesto la congresista se pronunció a través de sus redes sociales escribiendo lo siguiente. En mi vida política he enfrentado de todo. Y lo de ayer en Barranco es solo una anécdota más. Un pequeño grupo de desadaptados me agredieron verbalmente y hasta me arrojaron un vaso de vidrio. La violencia no debe tener cabida en nuestra democracia. Estos incidentes solo fortalecen mi compromiso de seguir adelante. En una democracia es vital escuchar todas las críticas, incluso las críticas más duras. Gracias por su apoyo y solidaridad. Seguimos con más fuerza, trabajando para construir un Perú mejor sin divisiones.